¿Has sentido alguna vez esas cosas monzantes en la nuca? ¿Y esos pelillos del brazo que se ponen de punta? Son ellos, son ellos, son ellos Trazando perfectamente todas mis curvas como en Subaru Haciendo rap ilegal a piedras, a palos O con metralletas como la ETA rollo Tupac Amaru Medio doblado por las circunstancias como el osito de Karu Ahora dicen que hago superlativa rima rollo Angriro Mi camino es un tour, de azul tú la azul, de norte a sur Mimando mis círculos y ampliando mis círculos Estoy en overbooking de pimpines Yo sé de respeto y raíces tontín, que no nací como Tintín Tengo respeto a mi pueblo y no como un puto Vladimir Putin Yo no quiero ser como Sting, si termino el show Me gusta miraros a los ojos, robaros sonrisas Sentidme grande como una torre y nos vemos abajo sin prisas Cuando no hay acción, yo y el DJ damos comunicación Ahora mi corazón, con razón, escribe un diario de mi vida en forma de canción Son cachitos de mi historia, son porciones de memoria Son mis fracasos, mis glorias Y tú cabrón, ¿de qué te van a gloria? Si yo solo traigo secretos a voces A veces entre roces, coces, heces y altavoces Si no me mereces, no me reces Porque los pájaros no pueden vivir en el agua porque no son peces Tendréis lo que merezcáis, comprendéis, sabéis dónde os metéis Que no va a ser a mí el que le coléis Cinco por seis, que más da lo que yo ahora tenga Si me siento preparado para lo que venga Aunque eso que los ojos tenga, venda una venda Pues que pensáis que podéis vencer a todos, hagáis Lo que hagáis para el mundo, esta es mi ofrenda Pensáis que podéis vencer a todos, hagáis Lo que hagáis, olvidáis De dónde salís, si os acordáis Y qué más da, si os va a dar igual de todos La vida te da sorpresas Hora tras hora, diferentes empresas Yo soy cuatro por cuatro y tengo listas mis defensas Si no te gusta, haces al que de esta forma se expresa Mentalidad obesa, es dulce, mermelada, espesa, de fresa pa' tus noches densas No seáis retorcíos, joven Que parece que hayáis venido al mundo a darnos por saco A tocarme los huevos El carnet de vuestro club se lo dais a algún toyaco Y luego, vuestros rumores sobre mí son óbulos Escribirlos en papel higiénico y me los pasaré por el culo Con la misión de que no me hagan daño dejar No dejar eljar y trabajar Y ser capaz de dejar de lado, antes de volver a ser dejado Y así por las cosas Y hace tiempo que dejé de creer en las promesas Te lo prometo, que si la merezco quiero guerra Que si la merezco quiero paz Quiero que sepáis que me siento capaz de romperle el cuello Si se vuelve a cruzar en mi camino, ojo, buit y rapaz Si corre, fío y gratis No tengo precio No vendo mi saliva Si el que encuentre una salida No me intimida ni la intimidad más íntima Ni la felicidad más ínfima Concedo primas Yo regalo rimas Si me da la gana Que hay un estilo, no pases por caja Y encima abrí el ticket que desgraba Que yo a este notas no le doy pasta Que paso de su disco Y después le pides a un colega a ver si te lo graba Tío listo Y así de paso Que va encargado nuestro rap Con los CDs piratas Subnormal Pensáis que podéis vencer a todos Hagáis lo que hagáis Olvidáis De donde salisteis ¿Os acordáis? Se cago en todo el día Un 4-2 Un 4-2 Pensáis que podéis vencer a todos Hagáis lo que hagáis Olvidáis De donde salisteis ¿Os acordáis? Y que más das Es para dar igual De todos modos Un 4-2 Como pichas El dominó Es sin más No hay que darle la vuelta a nada Porque todo es simple Si todo se hace simple Pues todo es mejor para todos Y el que le dé vueltas Pues irá Maríaillo por ahí No lo verá claro Nunca nada Todo Es eso Es recibir y dar Dar y recibir Siempre ¡Gracias!